¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Espero que sinceramente todos se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video Pumas contra Mazatlán, última jornada, cierre del torneo Pumas acaricia la liguilla directa Hoy tenemos que cerrar de la mejor manera El margen de error permitido tiene que ser prácticamente nulo Pumas depende de sí mismo, eso es un problema Ay Pumas depende de sí mismo Pumas nunca ha perdido contra Mazatlán Y esto tiene que seguir así Mazatlán va a estar eliminado, Mazatlán hoy juega su último partido Y no se juega nada ante Pumas Por lo tanto, tenemos que aprovechar esos puntos débiles Tenemos que aprovechar que Mazatlán va a jugar flojo No van a jugar con ganas De verdad el rival está fácil Hemos atravesado circunstancias peores Hoy contra Mazatlán, contra alguien que es malísimo Tenemos que ganar En este momento los equipos ya salen al terreno de juego Venga, venga Qué rico ser el Mazatlán para ya estar de vacaciones Arranca esto Primeros 10 minutos del partido Pumas defendiendo bastante bien Tocan el balón atrás No se arriesgan Aún Pumas no pasa completamente del medio campo Ni siquiera ha tenido una clara 5 pesos más de ganas Enfocan a la banda derecha Y ahora está Poncho Monroy Como novedad para este partido Recordemos que De titular por lo general Siempre por derecha estaba Rubalcaba Pero era una basura Era una basura Rubalcaba Ya era insostenible lo que hacía Ahora Monroy como carrilero Es mucho mejor Y se nota la diferencia incluso Madres wey Mazatlán cierra muy bien los espacios Pumas no encuentra por dónde atacar Siempre se apoyan por las bandas Pero incluso también por ahí eh No se puede hacer mucho peligro Mazatlán está replegado atrás wey Pumas ya tiene que empezar a meter el acelerador Minuto 35 y de verdad Nos estamos quedando cortísimos Cortísimos el nivel De verdad que flojo están jugando No y lo peor En una de esas nos cagamos Y nos vamos a play Ya metan la emoción Me voy a dormir carajo Primeros 20 minutos de la segunda parte Y es en serio que Ergas No puede darnos un centro decente Que carajo está pasando con Pumas Porque no se anima a pasar del medio campo De verdad Ya va en el minuto 60 y no pasa absolutamente nada Ninguna acción de peligro De verdad me están aburriendo Estoy a punto de dormirme Mira que el chino viene solo Mira que el chino viene solo Se cayó en el área Ey Ey Eso es penal o no es penal Eso es penal o no es penal Lo van a ir a checar en el bar Vamos a escuchar que dice este señor Mi decisión es tiro Penal Vamos Penal para Pumas No la caguen Dale memote por favor Demuestra que nos equivocamos contigo Y que si tenemos un delantero En el club universidad El memote Gol Vamos Vamos Bien hecho Bien cobrado Excelente memote Bien hecho carajo A falta de 10 minutos Pumas Ya va 1-0 Después de un partido intrascendente del equipo Viene este penal a revivirnos Tiro de esquina No No mames No Cuidado Vámonos 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 Rubalcaba le pega es gol No Una tarea Rubalcaba Definir Definir Rubalcaba Lo que te falta siempre Jugador mediano carajo Y a ver Se va a cobrar este partido Y las sensaciones no son buenas O sea no crean que Uno se va feliz Contento Porque se ganó por la mínima Y jugando Del asco Del asco Se acabó Dale Y ahora si De esta manera Pumas está clasificado Directamente a Liguilla Esperamos rival en los cuartos de final Y madre mía El equipo no convence No me convence en absoluto Pumas va a necesitar mejorar mucho Si de verdad queremos competir para algo Acabamos de llegar a 31 puntos Pero no me convence No tengo nada más que decir Esperemos el rival que nos toque Ya estamos clasificados Pumas cierra el torneo con 31 puntos Y no hay nada más que decir No me convence el proyecto Quiero que esto quede claro Y nos vemos en un próximo video Como siempre no te olvides Suscríbete Dale like Comparte que es la manera En la que tú me apoyas Para que más gente me conozca Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y recuerden Hoy y siempre Ganen o pierdan Arriba los pumas Hasta la próxima